¿Qué tal? Yo soy Mauricio de Salidos de la Cripta, Psycho Billy desde la Cripta Bogotana. Un saludo para todos los que visitan Orbita Rock. Bueno, Salidos de la Cripta es una banda de Psycho Billy, es una banda que empezó en el año 2006, pero lo primero que grabamos lo grabamos en el 2007, mientras se ha acomodado la alineación a la que llegamos en este momento. En el 2008, los integrantes que estamos ahorita son Jason Billy, que está en el contrabajo, y Sergio Cervezas, que está en la batería. Somos un trío de rock and roll, la potencia del Psycho Billy. Estamos generando escena desde este año, estamos trabajando con el Psycho Billy. El primer demo que hicimos fue El Cóndor Ya No Pasa, que era con la anterior alineación que teníamos, que era con otro contrabajista que se llamaba Jairo. Y el siguiente que sacamos, ya con la nueva formación, se llamó 666% salvaje. Lo hicimos para un viaje que hicimos a Medellín. Y para el 2012 decidimos hacer una recopilación de todo este material que ya habíamos hecho, y pues en todo este tiempo habían pasado ya bastantes cosas. Habíamos teloneado para Misfits, habíamos estado en varios lugares, habíamos estado en Palmira, habíamos estado en Medellín. Habíamos estado en Del Putas Fest en Medellín, donde nos ganamos el premio a la banda más calavera. Y pues nada, de en adelante empezaron a salir cosas chéveres. Estuvimos en Manizales Grita Rock, estuvimos teloneándole también a las 5, 6, 7, 8, las chicas de Kill Bill 2. Estuvimos también en el Car Audio Rock Festival, que fue un festival muy chévere. Y pues este año vamos para Rock al Parque con todas representando el género, que es la primera vez que en los 20 años es genial que por primera vez en la historia de Rock al Parque se vea una banda de Psycho Billy nacional. Bueno, Salidos de la Cripta es una banda que siempre ha sido influyente, es influenciada por, digamos que por la velocidad, nos gusta mucho la velocidad, nos gustan los carros rápidos, nos gusta la música rápida, nos gusta el rock and roll a la vieja escuela. Por eso decidimos ser un trio de Psycho Billy con batería, contrabajo y guitarra eléctrica, formato muy tradicional. Cuando nos vean en vivo se van a dar cuenta que el contrabajo, al principio tal vez van a decir, pero ¿qué es lo que suena? Si solo hay un baterista y hay como dos personas haciendo percusión, pues es el contrabajo el que hace la otra parte percutiva. Nuestras influencias pues vienen desde los sonidos de los 80's, donde empezó más o menos este género, como bandas como Demitios, hasta The Cramp, hasta... Hay muchas bandas que están como detrás de este género, haciendo lo posible, pero en lugares como Europa, en lugares como España, pues en Latinoamérica como que no es un género muy explorado, pero pues sí hay bandas que están trabajando, en Brasil hay una escena muy grande, en México hay una escena grande, en Chile también hay escena... Hay bastantes bandas por todo Latinoamérica, en Venezuela tenemos unos amigos que se llaman Revolver Suicida, un saludo para ellos. Y pues nada, cuando estemos en tarima pueden esperar una explosión de velocidad, de pronto les vuelo un poco a exhausto y a gasolina, cuando botemos toda la velocidad de salidos de la cruz. Bueno, el día de Roca al Parque, las expectativas para la banda son... Primero que nada, pues es genial sonar en un escenario tan grande, entonces pues esperamos que haya gente suficiente como para verlos bailar a todos al ritmo de la cripta. No se olviden que es el domingo 17 a la 1 de la tarde en la tarima principal. Bueno, muchas gracias a todos los que sintonizan a Orbita Rock, muchas gracias por vernos y escucharnos y nos vemos en Roca al Parque. No se olviden que nuestro Facebook es Salidos de la Cripta, nos encuentran en Aso Facilite, en Twitter nos encuentran como Salidos de la Cripta, o SDLs de Saikobili. También estamos en SoundCloud para que nos busquen y en YouTube también nos pueden encontrar como Salidos de la Cripta, listas de reproducción online. Todas nuestras canciones, podemos escuchar un poco del disco como Alma que lleva el diablo. No se olviden que este día también vamos a estar lanzando un split que sacamos con unos amigos de Guatemala que se llaman Los Tiros, una cera para peinar que se llama Cadaverosa. Tienen dos canciones, una de nosotros que es La Ruta al Infierno y otra de Los Tiros que es sin título. Entonces, pues nada, nos vemos y un saludo para todos los que sintonizan a Orbita Rock. Gracias.